Y aplausos fuerte a nuestro Padre Celestial, aleluya. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento en mi ser, gloria a Dios. Estamos dentro de la casa de Dios, donde siempre hemos venido con el corazón para poderle bendecirle su santo bendito nombre, gloria a Dios. Cantamos esta alabanza. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración es lo que canto para mi ser, gloria a Dios. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, un alabanza de adoración es lo que canto para mi ser, gloria a Dios. Mi salvador, porque eres digno de adoración, te adoración es lo que canto para mi ser, gloria a Dios. Mi salvador, porque eres digno de adoración, mi salvador, porque eres digno de adoración, gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. El Padre, porque eres digno de adoración, memoria a Dios, bendito de adoración, bendito a todas las nuestras hermanas es lo que canto para mi ser, bendito de adoración con tu tiempo para mi ser, Es lo que canto para mi Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Mi Salvador Porque el destino de mi adoración Te alabaré Mi Salvador Porque el destino de mi adoración Gracias, gracias, gracias Oh mi Redentor eres tú Amén Amén